Escucharse, cada mañana hay un contacto directo, hasta las 13, en tu radio. Los que estamos en contacto directo así, nos escuchan a nosotros. Hay ya nadie la controla, es auténtica y re... Y de la mañana 46 minutos. La actual temperatura es de 23 grados, la humedad del 36%. Nos vamos a hablar con el director de comercio, Omar Palacio, que está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Palacio? Buen día. Hola, Danilo, ¿cómo te va? Gracias por habernos atendido. No, no sé qué no hay problema. Bueno, a ver, cuénteme, ¿qué pasó el domingo con este decomiso de mercadería de un vehículo? Vos hablaste de las famosas papas. Las papas y los huevos. Muy bien. Una vez que fue el sábado, al mediodía. Ajá. Si vos me permitís que yo me explaye... Por favor, adelante. Dale, para que la gente entienda de una vez por todas cómo es esto. El tema es así. En este momento, el municipio no le entrega a gente de afuera, no le entrega permisos para hacer venta ambulante. Ajá. Es una decisión entre el Ejecutivo y la Policía por un tema más que nada de seguridad. Ajá. ¿Me entendés? Nadie dice, o sea, que no malinterprete que los vendedores ambulantes son deshonestos. No, no, por supuesto. Pero bueno, viene gente de afuera, el Gran Buenos Aires, que nadie los conoce, andan a la hora de las siestas recorriendo todo el pueblo, toda la ciudad, ¿me entendés? Ajá. Es un tema de seguridad, simplemente eso. Ajá. Entonces el municipio no les otorga permisos para vender en la calle. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Entonces la policía en una ronda, como anda todo el día por la calle, encuentra a esta gente que anda comercializando bolsas de papa, cebolla, huevo, muchas veces, ¿viste el famoso lo cambio por una batería? Sí, sí. Muy bien, entonces ellos, ¿qué hacen? La policía los detiene, llama a Tránsito, Tránsito, bueno, le pide la documentación del vehículo. En este caso, el que manejaba no era el titular de la camioneta, la camioneta ni siquiera tiene BTB, es una camioneta que está hecha pedazos, pobre, y tampoco tiene cómo justificar de dónde sacó la mercadería que estaba vendiendo. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿qué se procede a hacer? En este caso, Tránsito le secuestra al vehículo, que en este momento está en el playón, allá en el galpón, perdón, y nosotros procedemos a decomisarle la mercadería. Ajá. Que queda resguardo acá en la municipalidad. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? La persona, está el dueño teóricamente, tiene que venir con la factura justificando que esta mercadería es de él, y bueno, y el juez libra el oficio, el juez de falta, y se le entrega la mercadería. ¿Y dónde cree que pudieron comprar la mercadería? Porque no tenían ningún remito, nada. Claro, pero escúchame, Danilo, mirá, son, ya te digo, no quiero que piensen que yo estoy hablando mal de la gente, ni nada. El tema es si vienen en una camioneta cuatro muchachones que vienen de Merlo, ¿me entendés? No, no quiero decir que la gente de Merlo sea mala. Pero vos cómo vas a venir, o sea, da todo a una confusión, digamos. Ajá. Te digo, por eso, no se entregan los permisos para venta ambulante. Pero, ¿no debería ser la policía la que haga esa verificación, por ejemplo, de buscar los antecedentes, etcétera? Bueno, claro, eso, bueno, ya eso es tema policial. Nosotros, digamos, en el nivel municipal, digamos, ellos después le pedirán antecedentes. Digo, porque usted sabe que toda la vida existió el hecho de que vengan vendedores, digamos. Sí, sí, yo tengo entendido que hasta un tiempito atrás se le pedía antecedentes, y bueno, si no tenía antecedentes, sí se le dejaba vender, ¿me entendés? Ajá. Pero bueno, ahora tengo entendido que, bueno, que ahora no se le da permiso a nadie. ¿Y esta decisión la tomaron ustedes en conjunto con la policía? ¿Cómo fue? No, no, esto ya, o sea, a mí me supera. Yo tengo entendido que por ahí es con el Ejecutivo, con la policía. Eso ya es una estrategia de seguridad, digamos. Yo ahí ya no llego. Ajá. Palacio, ¿y esta gente se resistió al procedimiento? No, no, para nada. Hasta lo que yo sé, no, porque a mí cuando me convocan a la comisaría, yo voy acá con mi compañera, vamos, hacemos el acta, hacemos el inventario. No, no, o sea, en el momento que yo estuve, no, para nada. Ajá. ¿Y el decomiso lo realizan ustedes mismos? O sea, sí, como comercio. Sí, sí. ¿Y quién lo hace? ¿Un inspector? El inspector, sí. Ajá. Porque, ¿sabe que yo ayer consulté a la gente de obra sanitaria, perdón, de bromatología e higiene, para preguntarles, obviamente, algún detalle, porque sabemos cómo se trata de mercadería, sabemos que interviene bromatología, y nos dicen, a nosotros nunca nos convocaron para este procedimiento. ¿A bromatología? Sí. Ah, bueno, eso no sé, yo te digo, a mí sí me convocó policía, me convocó la gente de tránsito, pero bueno, por lo general siempre fue así, lo hizo comercio. No, se lo preguntaba porque sabe que la ordenanza, la nueva ordenanza municipal, que la tengo aquí en mi poder, porque digo, bueno, como la gente de bromatología se mostró un poco molesta con la situación, digo, bueno, ¿qué pasó? Entonces comencé a averiguar y leo la ordenanza y justamente uno de los artículos, el artículo número 2, dice que cuando lo disponga la autoridad sanitaria en relación de la naturaleza, complejidad de los productos, las actividades de decomiso e inutilización, deberá ser realizado con la dirección técnica de un profesional autorizado y matriculado. ¿Y su personal está autorizado para hacerlo? Bueno, como inspectores de comercio sí están autorizados. ¿Y no debería haber ido alguien de obras sanitarias ahí? Bueno, está bien, o sea, ahí el tema es que esta ordenanza tampoco deroga a las que están para atrás, tal vez es simplemente una superposición, pero bueno, ahora lo voy a charlar con el médico, con el doctor. Porque digo, imagínense que digamos está violando la ordenanza. Está bien, sí, ahí está ahí, te tendría que dar la derecha, pero bueno, por siempre, históricamente lo hicimos nosotros. Bueno, ahora no sé, con esta ordenanza, a su vez esta ordenanza no deroga las ordenanzas anteriores. Sí. Pero bueno, ya ahora se convirtió en un problema. Pero también usted sabe, no sé si usted tenía entendido, que hay una ley, que es la ley del Código Alimentario Argentino. Bueno, pero el verdadero no está adherido a la ley. Sí, pero una ordenanza nunca puede superar una ley, usted sabe eso. Pero bueno, yo tengo entendido que no. Yo no soy especialista en Derecho. No, no, yo tampoco. Pero que lo dispone de esta forma. Porque digo, imagínense que mañana viene el propietario de la camioneta, y más allá de que yo comparto lo que usted dice, que sobre todo también el perjuicio para el comercio local, que eso también es una realidad, pero imagínense que le van a decir, bueno, hicieron mal el procedimiento. Yo te digo, es hasta... siempre se estiló así que, bueno, si nosotros encontrábamos una anomalía, nosotros secuestrábamos la mercadería. Si la persona viene con la boleta y justifica de que es bien habida, que la compró, que está en condiciones, se le devuelve eso, no hay ningún problema. Sí, está bien, eso está perfecto, pero me parece que aquí la irregularidad fue en el procedimiento. La verdad que, mirá, ahora me dejas, lo voy a charlar bien con la gente de bromatología, bueno, a ver lo que pretenden ellos ahora, entonces. Porque digo, está bien, pero no es una cuestión mía de crítica hacia usted, pero digo, bueno, hicieron mal un procedimiento. Yo te entiendo perfectamente. Y no es en defensa a los dueños de las papas porque ni siquiera sé quiénes son. No, yo entiendo perfectamente lo que vos me estás planteando. Lo que sucede es que yo a ella, cuando salió la ordenanza, yo tenía una charla con el doctor y, bueno, él me dijo, bueno, seguí para adelante, me dijo él. Ahora lo voy a charlar con él. Pero, Palacio, usted me entiende que usted tiene un área sumamente compleja como es... No, por supuesto, pero es... por lo general, es más, antes de la ordenanza. Pero, espere, 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 déjenme que yo le argumente esto. Yo no me quiero pelear con usted, pero digo... No, no, pero yo no... Usted es un funcionario público que, por ende, debe tener conocimiento de cuáles son todas las leyes y ordenanzas que tiene vigente la municipalidad para hacer un procedimiento. Esto es lo mismo que yo tengo una radio y no sepa para qué se usa un micrófono. No, yo te entiendo perfectamente. O que una enfermera del hospital no sepa cómo se coloca una inyección. O sea, la ordenanza yo la tengo acá. Yo, como te explico, yo la ordenanza la tengo acá y yo sé de qué me estás hablando a vos. Yo, cuando salió la ordenanza, yo tuve una conversación con el doctor y él me dijo, mirá, seguimos así. Cuando aparece, que era antes de la ordenanza, por ejemplo, carne o cosas ya más delicadas, bueno, sí se los llamábamos a él. ¿Me entendés? Pero yo creo que se los debe llamar para todo elemento de mercadería. ¿Cómo? Que yo creo que, por lo que dice la ordenanza, es para toda mercadería que se comise. No son medias, era papa. Era papa, sí, sí, son papas, papas, sí. ¿Y qué va a ser ahora? Bueno, por eso, si vos querés, yo ahora lo voy a hablar con el doctor y después te comento lo que llegamos. Pero está bien, no es lo que yo quiera, es lo que corresponde hacer. Bueno, por eso, vamos a ver lo que sucede, sí, vamos a ver lo que sucede. Porque, digamos, imagínense que uno avala un procedimiento, repito, me parece muy bien el hecho de que existan los controles, yo creo que sobre eso es indiscutible, digo, que debe haber una organización, etcétera, pero me parece que aquí lo que hubo es un error de procedimiento. No, y si lo hubo lo vamos a solucionar, eso de tranquilo, no hay ningún problema. ¿Y a usted no lo llamó nadie de bromatología ayer? Porque ayer estaban reinojados con esto. Bueno, sí, por eso, la verdad que me agarrás medio frío, para qué que te diga. A mí nadie me dijo nada. A mí yo me estoy enterando por vos. Y ayer ellos se enteraron por mí del decomiso del sábado. Y bueno, pero bueno, yo te prometo que voy a solucionar el problema y te voy a llamar y te voy a decir en qué quedó. Está bien, pero en realidad lo que me parece fundamental aquí no es que me prometa a mí nada, sino que simplemente se cumpla con los procedimientos como corresponde, nada más. Listo, vos quedes tranquilo, ahora se van a cumplir. Palacio, ¿así que no lo llamó nadie? No, la verdad es que no, te estoy diciendo que no, no me llamó nadie. Y para los otros procedimientos tampoco, cuando han hecho la otra ordenanza. No, bueno, lo que pasa es que ya te digo, ahora se complicó con esta nueva ordenanza. Anteriormente, las ordenanzas anteriores sí nos avalaban hacer los decomisos y retirar. Pero bueno, también, ya te explico, en esta nueva ordenanza no dice que deroga las anteriores, así que igualmente las anteriores... Pero en la anterior no era similar, que tenía que ir el personal sanitario. No, no, los inspectores de comercio tienen autoridad para hacer decomisar. Ajá. O sea que lo han hecho caer a usted la misma trampa suya, porque la ordenanza está firmada por la intendente municipal. No, pero yo te digo, si yo la tengo acá, la ordenanza, Danilo, no es que yo la tengo acá. Es más, yo cuando el doctor la iba a presentar, nosotros la leímos, pero bueno. Vos dejame que yo lo arregle y después te voy a comentar qué pasó. Pero a mí, le repito, para mí es un error en ese sentido, porque digo, usted es un funcionario público y no debe no desconocer cómo se realiza un procedimiento. No, no es que no desconocemos, nosotros cumplimos con todo lo que hay que hacer. Bueno, pero un poco sí lo desconocieron, porque el sábado no convocaron a nadie de bromatología. Sí, está bien. Eso sí, en eso cometimos un error. Y supongamos que estas personas ahora vienen a reclamar, digo, tienen un argumento válido para hacerlo. Bueno, ahí ya me, ya te digo, me estoy desayunando con vos. ¿Pero qué, que no cumplieron la ordenanza? No, no, o sea, realmente yo, ya te digo, yo hablé con el doctor Borriolo, le dije, mira, ¿qué hacemos a partir de esta ordenanza? Mi hija, no, ustedes sigan trabajando, patacín, patatán, bueno, ahora me entero de esto. Y en ningún momento le habían mencionado nada. No. O sea, yo sabía de la ordenanza, pero ya te digo, cuando sale la ordenanza, yo le digo al doctor, le pregunto, bueno, ¿ahora cómo actuamos nosotros a través de esto? No, quédate, tranquilo, ustedes sigan trabajando como estamos trabajando. Bueno, nosotros seguimos trabajando. Ajá. ¿Me entendés? ¿Y su personal, digamos, no se lo puede capacitar o...? Bueno, los chicos acá de Comercio son gente de años que están trabajando en esto. O sea, no hay nada, si le buscamos el error, tal vez sí, no fue haber convocado a bromatología. Pero después, todo el procedimiento, ese es el procedimiento que siempre se hizo y está todo en regla. Ajá. Es lo que te puedo decir. Bueno. Palacio, le agradezco mucho que nos has atendido. Dale, muchísimas gracias. Gracias, que tenga buen día. Bueno, el director de Comercio, repito, mi función aquí no es juzgar a nadie, ni mucho menos.